Y los diputados también aprobaron disposiciones transitorias a la ley de la carrera docente. La disposición autoriza suspender temporalmente el procedimiento de selección de docentes interinos que se realiza con base al artículo 40 de la ley de la carrera docente. En ese sentido, los centros educativos oficiales que tengan vacantes de maestros serán cubiertos por aquellos educadores interinos que fueron nombrados el 31 de diciembre de 2021. Este nombramiento tendrá un periodo de 180 días y podrá ser prorrogado por un periodo igual. Según los diputados, esto permitirá garantizar el acceso a la educación y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.